Hoy es día de Wizarding World Me llevo hace unos días pero no lo abrí porque estuve súper liada Y veo que vuelven otra vez a la pegatina del... De la... ¿Cómo se dice? Joder más en inglés El suitcase de la maleta de Knit Scamander Vamos a ver... A ver, la gracia... Me llevo un poco machacado y eso no me gusta en nada porque pago una pasta por la caja Aquí un poco machacado Y bueno, yo creo que es un spoiler de bufanda de Ravenclaw Mirad cómo me queda el pelo cuando empiezo a secar por el flequillo que aún no está suficientemente largo Pero así es la vida Vamos a abrir... Espera Uff... Dios mío Dios mío, ¿qué está pasando? ¿Por qué vienen tantas cosas? Es una maleta de Hogwarts Mirad, trae más papelería Porque yo y seguro que más gente en... Es que después de que mande en la caja manda un test En plan, ¿qué me gusta o no me gusta? No sé qué Y yo puse y seguro que más gente puso Queremos cosas de papelería Hello, cosas de papelería Sí... Vamos a ver qué es Es del MACUSA Y tenemos papeles que aparte me han llegado doblados en una esquina Folio sticky note to paper clips list pad ¿Dónde están los folios? O sea, lo del fondo Bueno, a ver... A mí es que estos clips me dan un poco de vergüenza ¿Sabes? Porque parece illuminatis Pero bueno, vale Eh... Los post-its me hacen gracia O sea, es que son chulos porque es el reloj este Me parece gracioso Y los folios, pues... Vamos a ver el fondo Vamos a ver Voy a abrirlo porque si no, no sé lo que trae Eso sí Caja sobre caja Me parece ya la coña Te lo digo en serio Viva el malgastar Bueno, a ver Ah, no Es una carpeta Una carpeta de esas como de fichero Me parece un poco putre Podría estar plastificada al menos Creo que podría estar plastificada Vale Esto de notas Que es como para hacer la lista Y que esta es la primera me ha llegado dobladita Y bueno, pues como para hacerte listas Bueno, not bad Aunque yo nunca uso estos de listas Porque lo apunto todo el móvil Y los post-its Y lo otro que ya... Ya se vieron bien Bueno Bueno No sé qué decir O sea, sí que son cosas usables Pero... Es que no me gustan los clips estos De verdad Vale, más cosas Oh, qué sorpresa Una bombanda de Ravenclaw ¿Quién se lo hubiera esperado? Con los flecos asomando Me gusta porque... Bueno, aunque son los colores de la película Porque es plata y azul Se ve gruesa Y se ve ancha Se ve de calidad Y el escudo está en... En símil cuero Supongo O cuacho O algo de esto Y jolín Se ve buena Me gusta Me gusta Porque a esta sí que le gusta El pin de este bimestre Es de... No sé Pero tiene pinta de tocho Vamos a abrirlo Oh, Dios mío O sea, se ve currado Pero es que esta cosa Me da siempre mucho mal rollo Tanto en los libros Como en las películas Y tenemos otra vez Otra varita de estas Que la otra ni la he usado La verdad La tengo que guardar Y esta vez Es de... De Harry Esta vez es de Harry Que ya la tengo Esta varita en 20.000 versiones Y si es igual que la otra De metal la parte del bolígrafo Y pintará negro Sí Sí Vuelve a pintar negro Y... Bueno Ahí tienes una varita Que puedes matar a lingüe Me parece un poco cutre Que dos meses seguidos Bueno, dos cajas seguidas Vengan Eh... La misma cosa Bueno Tenerlo con el hecho O sea No sé Yo voy a variar un poco Y luego me viene Una caja de Holiday Que... Que no sé qué será Vamos a ver lo que es No comestible Vaya por Dios Me hubiese la ilusión Que fuera comida Y viene... Creo que también son cosas Para... Sí Papelería Vamos a ver qué es En cuanto consiga abrirlo Sin cargármelo Me gusta la caja Porque sí Porque sí que es como las películas Y eso me hace ilusión Ah, vale Ya hacía No quería falta la tijera Vale Vamos a ver Qué viene En la caja Cuando averigüe Cómo se abre No es comestible Parecen bombones Pero son gomas de borrar Ay Dios mío Yo no puedo usar esto Qué pena Ay Las babositas Los calderitos De chocolate Esto me hace ilusión Porque no saben bien Las películas Una rana de chocolate No Huele a goma Tampoco huele a comida Y esto No sé si serían las películas Pero bueno Por favor Qué cuqui Es súper cuqui Además de Si lo quitas Puedes aprovechar la caja Para otras cosas Para organizar cosas Que también yo lo usaría Para eso Porque me gusta El fondo de la caja Es súper bonito Bueno pues Colocamos esto nuevo Y bueno Una caja de jareos Y luego ya solo queda Pues el papelito explicativo De lo que viene Que Bueno Ahora siempre Me da cuenta la caja Como así no me había dado cuenta A estas alturas Después de un año Recibiendo esto Y veo que Las bufandas Eran según la casa Que habías puesto Y Y Y no sé Creo que este es uno De los Cajas que me ha decepcionado Porque No vi nada así Súper mega Oh Dios mío Qué maravilla Si lo hubiera visto La tienda Lo había comprado No Es que yo creo Lo que más ilusión me hace O sea Me parece más curado Es esto Y no lo había comprado Porque yo estas gomas Ni las uso Ni nada Y al final te queda De decoración No sé No sé Le daremos Una oportunidad más A ver si me voy a reconquistar Pero Yo entiendo Que ya llevan Bastantes meses Yo cuántas cajas llevo Tengo dos arriba Ahí tengo No Dos arriba Tres Cuatro Cinco No Esto debe llevar un año Sí Un año ya Y Que por cierto Esta camiseta De Dentro del laberinto También es de un De la caja de Loot Crate Pero normal De Friquismo normal Ni anime Ni Wizarding World Y me encantan las camisetas O sea Antes de comprar este Porque no había esta caja De Harry Potter Compraba la normal Compré una vez la de anime No dos veces la normal Creo Y tengo una camiseta De tres cuartos De La princesa prometida Tengo esta Tengo una de un anime Que no sé que anime es Pero También es bastante chula Y me gusta muchísimo Bueno Es que esta me encanta Porque es linda Entonces Me flipa Y Y nada Esto es lo de este mes Si el siguiente mes Esto ya lo dije Pero Es que voy a mantener Si el siguiente mes Es tan culero Como este Yo ya Me salgo de este rollo Al menos Mientras no tengo Al trabajo Porque Empiezo Comunan muchas cosas En mi habitación Que es pequeña Y Es que no sé Que hacer con ellas Que dices Que podrías regalar Lo que menos te guste Pero no sé Y aún no he colgado Los platos No he colgado Los platos De La Umbridge En fin Cosas que pasan Os de mi pelo Y nos vemos En el siguiente vídeo Y bueno Sed felices Y dibujad mucho Hasta luego ¡Gracias! Gracias por ver el video.